Oración poderosa para combatir toda clase de enfermedades Oremos por nuestro pueblo En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo En esta hora, en este momento, en este lugar Te pedimos que perdones a todos tus hijos Que nos enseñes a encontrar el camino de la vida No permitas que siga habiendo más sufrimiento De gente inocente que están padeciendo por diferentes enfermedades Y en especial, te suplicamos que pronto nos ayudes A encontrar una solución A esta nueva enfermedad Que ha llegado a tu pueblo Tal vez para que seamos más creyentes Y más humanos Con nuestro mundo Que nos has dado No somos perfectos, Padre Y muchas veces hemos fallado A tus ojos, Señor Todos somos iguales Perdónanos Ten misericordia de nosotros Acógelos, Señor A todas las personas que ya no están con nosotros A causa de esta temible enfermedad Y dales consuelo a todos sus familiares Abre sus corazones Para que confíen en ti Padre Altísimo Te suplicamos Con toda humildad Que intercedas en las mentes De todas las personas que están uniendo sus fuerzas Y todos sus conocimientos Para encontrar una solución a esta enfermedad Tú sabes, Señor Todo lo que somos No permitas que haya más sufrimiento de inocentes Señor Ten piedad Y en nombre de nuestro Señor Jesucristo Que toda enfermedad sea echada de mi casa Mi familia Mis amigos Y todo tu pueblo Tu Señor Médico verdadero Y dador de salud Haznos renacer en tu amor Ten misericordia, Padre Confío plenamente en ti Mi Señor y mi único Salvador Sé que pronto nos devolverás La buena salud Y seremos testimonio vivo De tu gran poder de sanidad Glorificado sea tu nombre Por siempre, Señor Gracias, Padre Por escuchar nuestras súplicas Amén Gracias. Gracias.